Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, Remy Ghost Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. No todas las ventas son iguales, no todas las ventas tienen las mismas características. No todas las ventas se adecúan a nuestras capacidades, habilidades, talentos. No todas las ventas tienen el mismo recorrido, el mismo destino. El mismo headquarters, ¿ok? No todas las ventas tienen que ver con nuestro DNA, con nuestra sangre, con ese sudor. No todas las ventas son iguales. Cada venta tiene una característica específica. Cada venta tiene sus propios bemoles, ¿ok? Cada venta nace, tiene un origen específico y un recorrido y un puerto a donde llega de una manera determinada, producto de un sistema determinado, ¿ok? Y hasta elementos de ese sistema, participantes, que tienen que reunir ciertas características. No todas las ventas son para ti, ¿ok? No todas las ventas son para ti. Hay gente que puede vender botes, pero no puede vender automóviles. Hay gente que puede vender aire acondicionados, pero no puede vender heladeras, refrigeradoras, niveras. Hay gente que puede vender venta directa, multinivel. Hay gente que no puede jamás en su vida vender ir a multinivel. Hay gente que puede vender encerrados en un mall, en un shopping center, en una tienda. Pero nunca podrían vender afuera. Hay gente que puede vender solamente afuera. Hay gente que puede tocar la puerta de los negocios, pero nunca tocaría la puerta de una casa, que es mi caso personal. Yo por una cuestión de formación familiar, yo no puedo tocar la puerta de una familia, de una casa de familia. Es algo que no me nace, no me nace. Y así se venden muchos productos, ojo, ¿eh? En Estados Unidos y yo sé que también en Latinoamérica y España. Cada uno tiene ciertas condiciones, ciertos talentos para las ventas. Y hay que saber de qué manera estamos hechos para poder tener éxito en las ventas. Hay gente de ventas a la que le gustan los productos digitales. Y me parece muy bien. Ya tienen 12, 13, 14, 15 años dando vuelta y es una muy buena salida laboral. Y hay gente a la que no le interese en absoluto. Hay gente que no tiene ni un solo ápice de interés por los Google AdWords o Facebook Ads, o armar un funnel, o armar un webinar, o crear un website con un checkout. Hay gente a la que no le interese en absoluto nada de eso. Y hay gente a la que sí. Cuando digas, yo soy una persona de ventas, tienes que especificar qué tipo de ventas. ¿A qué tipo de ventas te refieres? No todas las ventas son iguales. Hay gente que hace de broker simplemente. Hay gente que fabrica y vende el producto. Hay gente que simplemente hace una llamada telefónica y conecta a terceras personas. Y esa es su forma de vender. No todas las ventas son iguales. ¿Dónde estás tú? ¿Cuáles son tus características? ¿Te conoces? ¿Sabes para qué sirves? ¿Sabes cuál es el circuito de ventas para el que tú estás hecho? ¿Preparado? ¿Preparada? Es muy importante que sepas eso, porque las ventas son jodidas. Nadie te las regala y nadie te las perdona. Por eso es importante que sepas qué tipo de ventas son para ti. Para que no andes perdido, perdida. Para que no pierdas tiempo. Para que no pierdas dinero. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Gracias. Yo regreso. Adiós. Chau, chau.